y cómo están maníacos y maníacas de los sneakers soy el tío polux y andamos de regreso y les traemos lo mejor del kianguis de la raza les traemos para todo a precios muy muy bajos original y con vendedores confiables recuerden que en este canal vamos a traer a los mejores vendedores súper confiables esta belleza de que traigo hoy un kairi 6 aqua no nos hizo llegar el amigo francisco zaragoza un vendedor confiable y súper seguro merca 100% original y a un súper precio acá se los dejamos para que lo chequen sus redes sociales acá así que no duden en contactarlo muy muy buenos precios y en esta ocasión les traemos la gama baja de jordan no son clon es una gama baja de jordan en cuáles les puedo dar unos ejemplos de algunos jordan river big phone max out fly club y el team salí chicos aquí les dejo las fotos les dejo las fotos de la página de esto que es para que la vean por si será este chavo me quiere marear no ahí pueden ver la mercancía y es jordan de gama baja ahorita se los traemos ahorita los pueden ver más adelante en el vídeo y la gama alta pues ya saben colaboraciones con agua con travis scott etcétera 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 que ustedes pueden encontrar en el hype que anda tan de moda jordan 1 y jordan 4 un red color hoy y si no saben que es un color hoy o no saben diferenciar entre un hoy y un retro mucho en las tarjetas les dejo el vídeo vayan a verlo para que chequen la diferencia entre un hoy y un retro y está haciendo este vídeo y aún no te has suscrito que esperas para suscribirte suscríbete acuérdate que iba a haber rifa de muchos productos que les dije que se iban a ir acumulando de todos los vendedores confiables y chequen gorrita jordan calcita cnva y vean lo que va llegando para ustedes para todos los sneaker maníacos una playera jordan chilango que se va a rifar a los mil suscriptores pero no nada más con eso una playera jordan para mujer que también se va a estar rifando para las muñequitas del hogar esta playera jordan chilango nos hizo el favor el amigo francisco zaragoza de donarla para todos los suscriptores así que inscríbete activa la campanita y déjanos un comentario para saber cuál es el jordan que más te gusta porque porque es un reto porque es uno que por su comodidad déjanos saber cuál es el mejor jordan para ti suscríbete suscríbete no lo dudes se van a ir acumulando más vienen muchas más sorpresas en este canal así que vamos a verlo vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 su ropa original tenis gorras playeras van a encontrar de todo para niño para caballero para las muñequitas del hogar así que vengan que déjense caer y seguimos checando más cosas las muñequitas del hogar así que vengan a los seguimos aquí en el tenis de la raza y miren nos encontramos con llaveros de todos los tenis clásicos jordan 1 tempo jordan 10 11 agadidas jordan 2 de todos estos pueden encontrar también aquí en el tenis de la raza chavos con que tal amigo me llamo eric iban y aquí los espero los domingos aquí en la raza entonces acá con eric iban en la raza todos los domingos cualquier llavero de ganar a comprarle compren compren seguimos aquí en el tenis de la raza con el amigo charly cuéntanos charly cuántos años tienes en este medio cuéntanos un poquito de tu historia cerca de 30 años el amigo charly trabajando lo pueden encontrar aquí en la raza en velódromo en el tianguis de santacruz me llevo alco con el amigo charly pueden encontrar bien mochilas cangureras mariconeras tenis jordan de toda la gama de niño de niña para el kinder para escolar en junio adulto adulto conjuntos calcetas sudaderas playeras para encontrar de todo con el buen amigo charly todo original jordan náutica puma calvin claim tommy toda la infinidad de variedad con el buen amigo charly mire manda lo que nos encontramos con el amigo charly un jordan max aura y un jordan light o es de la gama lo podemos poner básica de jordan no es clon es original les vamos a dejar fotitos de la página de stock ex este lo pueden encontrar en 2000 aproximadamente miren acá otros parecitos de la gama básica todo es original pero este es un jordan big font de los lakers y este es un job man todo original chavos acá les dejo las fotitos para que vean que es original y los encuentras aquí con el amigo charly y tiene un precio aproximado de 2.500 así que contáctenlo por cualquiera de estas bellezas no se van a arrepentir jordan citos originales buen precio y seguimos checando más merca pueden encontrar mochilas originales en estas 1500 estas lamos duras mil 100 originales al 100 contacten a charly no se van a arrepentir de toda la mercancía que trae il es de In the corner of the room Not ready to resume Cause like I'm just a kiss Don't wanna be alone But I'm not in the storm I'm like a kiss of sunlight 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 y pues miren manda nos encontramos un jordan de 800 pesos es un big phone para la bendy super chulo veanlo original 800 pesos un jordan chiquitito 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 ¿Qué onda banda? Pues seguimos en el Tenguis de la Raza con el buen amigo César que nos trae mochilas, nos traen gorras, nos trae bermudas, nos trae chanquitas, nos trae muchas cosas originales así que cuéntanos César desde hace cuánto andas vendiendo todos los productos nike, jordan, etcétera Hola buenas tardes, más o menos 10 años vendiendo aquí en la casa Sí, ahorita les vamos a hacer un paneo de todo, más o menos a prop de gorras, ¿de cuánto tiene? De 3.50 a 7.50 originales, vénganse, mochilas, una prox igual Originales, ahorita las van a ver, de 8.50 a 1.100 contáctenlo, les dejamos sus redes sociales de César para que hagan sus pedidos en línea y lo vengan a visitar todos los domingos aquí en el Tenguis de la Raza un horario de 9 a 3 de la tarde, ¿vale chicos? Swear I won't forget this, why do I regret this? Am I mind reckless, thoughts are feeling endless Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious I feel so defenseless, betrayed and embarrassed I hate being open, I hate being broken I feel like an ocean, filled up with emotion Anger ain't a potion, rub it on like lotion I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I need time to heal, the pain makes it real I don't wanna feel, I just wanna kill The bad thoughts and steal, a good thought and nail I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel I need time to heal, I can't steer the wheel Cause this drive, it heals, and it gives me chills A nice road, it feels, I slip off the field And crash all the steel, will I ever heal? I can't move on till I let go Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go Seguimos aquí en el game de la raza con el amigo Chucky Y miren todo lo que viene sobre basquetbol Aquí van a encontrar el topo Y miren lo que nos acabamos de armar nosotros Jordan 34 nuevo original en caja Chequen esta Vegas Sota A precio abajo de tienda Con el van a encontrar todo original con un precio abajo de tienda Seguimos aquí 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 Spiro Y les traemos Seguimos aquí Un斑 3 que peso tiene 5,540,10 $1,600 pesos, un Air Force, ese $1,600 pesos, para que se lo lleven, para la damita, un Jordan 4, este que precio tiene? $1,800, $1,800, apúntenle, Jordan Air Max, este que precio tiene? $1,800, $1,800, $1,800, $1,800, lánciense a la raza, afuera de la tienda, para que lo ubiquen, entrando por el hotelito, caminan y afuera de la tienda, encuentran al buen amigo Chucky, con super precios, super merca, super barato, Para los basquetboleros un Kyrie 6 ¿Este qué precio tiene amigo? 1700 1700 Precio abajo de tienda original un LeBron 17 ¿Este qué precio tiene amigo? 2600 2600 Entonces, láncense por sus sneakers con el buen amigo Chucky todos los domingos aquí en el Tenguis de la Raza No lo olviden, original, precio bajo de tienda todos los domingos Los espero aquí de 7 de la mañana a 3 de la tarde A que se vengan a comprar Entonces en la próxima chicos, suscríbanse al canal Activen la campanita Déjanos un comentario de que otros tenis quisieran que habláramos en el canal Abajo Y vemos en la que sigue Y gracias Disney Carmaníacos por haber llegado hasta el final de este video Recuerda suscribirte, activar la campanita Y dejarnos en los comentarios cuál es el Jordan que más te gusta No olvides Vean lo que me compré con el amigo Chucky Una sudaderita Nike Está súper perrona Súper cómoda Súper calientita Original Recuerda Contáctalo para que compres mercancía original Y a unos súper precios Nos vemos chicos Y recuerda Suscríbete Suscríbete Y aquí te dejo el video para que diferencies un OG de un retro Chécalo Nos vemos en la próxima 1, 2, 3